¿Saben lo que es la verdadera amistad? La verdadera amistad no tiene nada que ver con quienes llegaron a tu vida hace mucho tiempo. No. La verdadera amistad tiene que ver con quienes llegaron y sin importar la distancia, discusiones o problemas, nunca, pero nunca, se fueron de tu vida. Esa es la verdadera amistad. Te lo aseguro. La próxima vez que alguien intente convencerte de que te quiere, tan solo mira lo que hace y olvida todo lo que te dice. Hace tiempo que dejé de prestar atención a las palabras. Me di cuenta de que cualquiera puede prometer cualquier cosa. Pero también me di cuenta de que no todo el mundo está dispuesto a cumplirlo. Ahora tan solo me quedo con aquellas personas que hablan con los hechos. Personas que te preguntan cómo estás, si necesitas algo, que se acordaron de ti cuando pasaron por algún sitio. Personas que te dedican tiempo. Recuerda que somos lo que hacemos y no lo que decimos que vamos a hacer.